¿Cómo está usted? Esta es la problemática que nosotros tenemos aquí en este sector. ¿Cómo se llama? ¿El sector? Los indios de acá arriba. Ah, mire cómo queda la tocociera. Mire cómo queda la tocociera toda enegregada con el agua. Nos partió el Terremplén con tanta fuerza que hemos tenido parcelos del bocillo de nosotros mismos y no se pudo, se le pudo saco, se volvió a llevar toda esa vaina de saco. ¿Cuánto? La sola de agua y todo lo que tenemos aquí. ¿Y qué le han dicho las autoridades? Bueno, que hay posibilidad que puede ser en el verano que hay máquinas que no hay que, pero yo no creo. ¿Y qué solución ahorita? La única solución que hay es que si no estapamos los caños, así sea, o lo que sea, no tenemos solución.